¡Suscríbete al canal! Te has tomado tu tiempo. Soy Jock Blanchard. Vito dice que puedes arreglar esta mierda para que podamos volver al trabajo. Puede. Depende de si tu información es buena. Antes le pagaba al chico de Vito, Andy Turetto, por el trabajo del sindicato. Pero ahora ese mierda de greco tiene a Andy estrujando a todo el mundo para que paguen más cuotas. Si no pagas, no hay permiso de trabajo. El pobre cabrón incluso tiene que usar a los amigos bocazas de greco para cobrar. Ese greco parece un auténtico pedazo de mierda. Ni te lo imaginas. Además, Andy tiene los permisos a buen recaudo. Si les ocurre algo, baja. Aquí no trabaja nadie. Veré lo que puedo sacarle a la gente de Turetto. Tiene mano firme, pero seguro que haces hablar a algunos de sus chicos. Si quieres trabajar en los muelles, tienes que pagar al sindicato, claro. Pero ese mierda de greco. No tenemos nada para ti. ¡Hijos! 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 ¡Suscríbete! 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 Más vale que hoy tengan algo para mí. ¿Eh? ¡Dégame un tiro! Tengo que reunirme con ese hijo puta cubano y no entiendo una palabra de lo que dice. Es un puto. Venga ya, lo mismo toda la puta semana Si quieres un permiso de trabajo, tienes que acudir a mí Hárate de aquí, chaval, que lo separe la policía Chaval, no deberías estar aquí Ha partido ver algo Vale que hoy tengan algo para mí De sangre fría Dios santo, sálvame la vida Dono Si pessoal ... No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gilipollas! ¡Cabrón, cojones! ¡Dios siento! ¡Dios, por favor! ¡Ayúdame a sobrevivir! ¡Gracias! ¡Tengo el ángulo! ¡Preparado! ¡Aviso a todas las unidades! ¡La búsqueda queda cancelada! ¡Repito! ¡Abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla! ¡Dios! Ayer estuve 10 horas 10 No me he metido en esto para dejarme los cuernos trabajando ¿Y qué vas a hacer? ¿Presentar una queja? Mi tío tiene enchufe con sal Quizá podría decirle algo Buena suerte Que te den Igual cuela Sí, con todo lo que está pasando Seguro que lo único que le preocupa a Salman Es tener contento al pequeño Joey ¿Diciendo que te gusta trabajar así? Otro es peor ¿O quieres estar puteado con un trabajo de verdad? Sí, no lo había pensado No lo te da No lo sé No lo寸 No lo veces Puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y echar sal a la tierra a tu paso? Tienes que observar a tu alrededor Y decidir que es mi la puta semana Y como puedes hacerlo ¡Ey! ¿Y las cartas? ¿Podría pasar el día habiendo películas de miedo? ¡Es genial! ¡Gracias! 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 ¿De qué no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ponerte! ¡Uno queremos trabajar! ¡Yo que sé! ¡Venga ya! ¡Lo mismo toda la puta semana! ¡Hago ya la otra vez! ¡Cubierto! ¡La cagaste! ¡Muente a los otros! ¡Tengo que cambiar la munición! ¡Oh, indios! ¡Por favor, no me dejes morir aquí! ¡Ahí estás! ¡A cubierto! ¡Pues estás a punto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Masadlo! ¿De dónde has salido? ¡Está sin munición! ¿Sabes que eres hombre muerto? ¡En mi punto de mira, hijo de puta! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Hay que cubrirse! ¡Lo veo! ¡Ya vengo! ¡O me matas tú! ¡O ese mierda de Greco! Bueno, como Greco no está aquí... ¡No! 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 El sindicato portuario está controlado. Manda allí a algunos hombres. ¿Y has cargado a esos cabrones, eh? Bien hecho, socio. Enviaría unos chicos para que monten guardia. Si conseguimos el almacén, tendremos a Greco. Fácil como quitarle un puto caramelo a un niño. ¡No! 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 Hoy estoy seguro de que la carpeta de Vito Escaleta mide un metro de alto, pero no siempre fue así. Hoover ni siquiera admitió la existencia de la mafia hasta 1957, así que la verdad es que no vigilamos a gente como Vito Escaleta hasta entonces. Sabemos que luchó en la Segunda Guerra y que estuvo seis años en prisión por robo y distribución ilegal de raciones federales. Se cree que ingresó en la familia Falcone en Empire Bay, aunque también es sospechoso del asesinato de don Carlos Falcone. Si mató al don, Vito debía de tener amigos bien situados porque le dejaron vivir. Sin embargo, lo exiliaron y tuvo que instalarse aquí. La comisión convenció a Salmar Cano para que nombrara lugarteniente a Vito y llevase algunos chanchullos. ¡No! 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 ¡No!